Buenas noches amigos, somos Leda Lid Un placer estar con ustedes Vamos a morir con alegría A bailar Un placer estar con ustedes Centro azul del aire Es usted perseguirá Vuelo tras esa Es la ventaja 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 Vuelo tras esa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para vos, Cortina Bueno, nos vamos ahora Gracias por la banda, loco Se viene lo mejor ahora Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias loco